Tigres de Licea es uno de los equipos de béisbol más ganadores de la historia del deporte profesional. 22 coronas nacionales, 29 City Chan, 10 series del Caribe, y esto es solamente contando desde 1951 a la fecha. El Licea fue fundado en 1907, y este es el trofeo más antiguo que conserva en sus oficinas. El título de 1912, entregado nada más y nada menos que por la Oficina de Asuntos Internos de la Embajada de Francia, en República Dominicana, Licea, en 1912, ya era el campeón que todos conocemos hoy.